Muy buenas amigos, mi nombre es Germán Lombó. Hoy estudiaremos el electrocardiograma. Complejo QRS El complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos, y como su nombre indica, es un complejo que se forma a partir de tres ondas principales, las cuales representan a su vez tres eventos de despolarización. Tenemos entonces la onda Q, que es la primera onda negativa, la cual representa la despolarización del septum interventricular. La onda R, que es la segunda onda positiva, que representa la despolarización de las paredes libres. Y la onda S, que es la última onda negativa, que representa la despolarización de las bases ventriculares. Ahora, si bien, en relación a los valores de normalidad, podemos mencionar lo siguiente. Número 1. El complejo QRS posee una duración que oscila entre los 0.06 segundos y los 0.12 segundos, aunque en algunos sitios colocan como límite 0.11 segundos e inclusive 0.10. Número 2. Cuando el complejo QRS supera los 0.12 segundos de duración, se dice que es un complejo ancho y, cuando se encuentra en el rango de normalidad, se dice que es estrecho. Esto adquiere importancia, por ejemplo, en la clasificación de las taquicardias supraventriculares, las cuales pueden ser clasificadas en taquicardias de QRS ancho o QRS estrecho. Número 3. La onda R no debe ser mayor a 25 milímetros en B5 y en B6. No debe ser mayor de 20 milímetros en D1. Y no debe ser mayor de 15 milímetros en AVL. Además, se considera que el complejo QRS tiene un bajo voltaje cuando la suma de los voltajes del QRS en D1, D2 y D3 es menor a 15 milímetros. Número 4. En cuanto a la onda Q, esta debe poseer unos parámetros muy específicos para ser considerada como normal. Primero, su duración debe ser menor a 0.04 segundos, es decir, un cuadrito pequeño horizontalmente. Segundo, no debería ser mayor al 25% de la onda R que la sigue. Y tercero, no deberíamos observar onda Q en derivaciones como V1 y V2. Ahora, ¿qué pasa cuando la onda Q que observamos no cumple con estos rangos de normalidad? Pues la consideramos como una onda Q patológica, la cual es indicativa de necrosis miocárdica, relacionada a un infarto de miocardio. Por eso, debemos ser muy rigurosos en la revisión de estas ondas Q. Así pues, si nos enfocamos en la polaridad, específicamente de las derivaciones frontales, podemos observar que todos los complejos son predominantemente positivos, a excepción de ABR, donde el complejo es negativo. Y además, podemos encontrar alguna derivación isobifásica, como en este caso D3, sin que esto me indique ninguna patología. Y por otro lado, en las derivaciones precordiales podemos observar una bonita transición. Observen cómo en V1 y en V2 los complejos son predominantemente negativos. Después, en V3 y en V4 comienza un cambio en la polaridad. En alguna de estas dos derivaciones podemos observar complejos isobifásicos, es decir, con una porción positiva y negativa de igual amplitud y profundidad respectivamente. Y luego, en V5 y en V6 observamos complejos con una predominancia positiva. Entonces, fíjense qué interesante cómo ocurre dicha transición de negativo a positivo, pasando desde V1 hasta V6. Ahora, si bien, en cuanto a la morfología de los complejos debemos resaltar lo siguiente. La despolarización ventricular no siempre se representa como un complejo QRS, sino que podemos encontrar diferentes morfologías en las distintas derivaciones. Ya que cada derivación registra la actividad desde un punto de vista particular. De esta forma podemos encontrar los siguientes complejos. Tenemos, por ejemplo, un complejo RS. Observen, con la R mayúscula y la S minúscula. En este caso no tenemos onda Q. Luego, complejos QR, con la Q minúscula y la R mayúscula. En este caso no tenemos onda S. Asimismo, complejos RS, pero con la R minúscula y la S mayúscula. O en su defecto, complejos QR, con la Q mayúscula y la R minúscula. Observen cómo la letra se coloca en mayúscula cuando la onda es grande, generalmente cuando es mayor a 5 milímetros de altura o profundidad. Y la letra se coloca en minúscula cuando la onda es pequeña, es decir, menor a 5 milímetros de altura o profundidad. Entonces, vayamos viendo las morfologías normales que podemos encontrar en cada derivación. Primero, los complejos clásicos QRS, así como los complejos QR, Q minúscula y R mayúscula, y los complejos RS, R mayúscula y S minúscula, podemos encontrarlos en las siguientes derivaciones, D1, D2, D3, ABL, ABF, B5 y B6. Por otro lado, los complejos QR, donde Q mayúscula y R minúscula, podemos encontrarlos a nivel de ABR. Luego, en las derivaciones precordiales que faltan, en B1 y en B2 podemos encontrar complejos RS, pero observen, R minúscula y S mayúscula. Mientras que, en B3 o B4, podemos encontrar complejos RS, ambas en mayúscula. Entonces, observen que cada derivación presenta una morfología específica, pero que esa misma morfología puede indicar una patología en otra derivación. Este es un punto fundamental que tiende a confundir mucho a los estudiantes. Recuerden siempre, lo que es normal para B1 no es normal para D1, y lo que es normal para D1 no es normal para ABR. Por eso, debemos dedicar un tiempo adecuado a aprender bien las características propias de cada derivación. Ahora, en cuanto a la nomenclatura en general, resaltemos unos puntos extra, para que quede todo muy claro. Primero, las demás ondas del EKG, es decir, la onda P, la onda T, se representan en mayúscula, así como todos los segmentos e intérvalos que estudiaremos más adelante. Número 2. Cuando las ondas R o S presentan una melladura que no atraviesa la línea isoeléctrica, se les describe como ondas R o S melladas. Número 3. Cuando hay dos R, a la segunda R se le denomina como R'. Por ejemplo, en los bloqueos de rama derecha, es muy característico observar en B1 un complejo R, S, R'. Observen que tenemos una primera R, luego una S y una segunda R, que se designa como prima. Y, de haber una segunda S después, esta se le denominaría como S'. Número 4. Cuando un complejo es completamente negativo, es decir, una sola deflexión profunda hacia abajo, se le conoce como complejo QS, y son característicos de necrosis miocárdica. Y hasta aquí llega la clase de hoy. Si te gustó, no olvides compartirla con tus colegas, comentarnos tu experiencia y suscribirte para que sigamos aprendiendo en próximas ocasiones. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.